Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Los jóvenes que practican atletismo en Jalapa siguen dando buenos resultados Así lo dijo el entrenador de dicha disciplina deportiva, Marco Antonio Estrada Sí, efectivamente el equipo de atletismo sigue trabajando arduamente Principalmente con la categoría sub 15 y sub 13, que es la categoría que ahorita está en competencia Gracias a Dios fuimos al ranking central la semana pasada Donde se obtuvieron 4 primeros lugares, 4 segundos lugares y 3 terceros lugares Para esta semana que viene vamos a tener otro ranking en el departamento de Zacapa Y ahora llevamos a más atletas, porque para Guatemala solo llevamos 12 A este de Zacapa vamos a llevar 23 atletas Esperamos que de los 23 atletas, pues por lo menos 17 o 18 atletas Que son los que ya tienen una sistematización en sus entrenos Puedan clasificar a Juegos Nacionales Tenemos a 4 que son nuevos, que empezaron hace 2 meses Y que ya los estamos llevando también a foguearse Para que ellos pues tengan un poquito de experiencia en cuanto a lo que son las competencias Para los T21, los chapines y el mundo Noodijalapa.net